Nerviosismo en Buckingham, el peligroso viaje de Kate y Guillermo que extremará la seguridad. Meghan Markle y el príncipe Harry no serán los únicos que realicen un viaje a un destino lejano, como es a África en su caso, próximamente. Kate Middleton y el príncipe Guillermo también tienes planes para después del verano. Pero el viaje de los Cambridge será muy diferente al que realizarán los USEX. Según ha revelado The Mirror, Kate y Guillermo realizarán un viaje oficial en otoño, de una semana de duración, a Pakistán. La última visita oficial de un miembro de la familia real británica a Pakistán se remonta a 2006 cuando el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwallis viajaron hasta el país asiático. Pakistán es un destino especialmente peligroso, golpeado con terrible frecuencia por atentados. En abril, un atentado suicida en la ciudad de Keta dejó 20 muertos y 48 heridos. Unas semanas más tarde, otro ataque suicida mató a 10 personas e hirió a otras 24. Solo tres días después, un hotel también fue objetivo de los ataques terroristas. Conscientes del peligro real al que los Cambridge van a enfrentarse allí, en Buckingham Palace están dispuestos a extremar todas las medidas de seguridad. Para comenzar, Kate y Guillermo viajarán solos, sin sus hijos. La presencia de George, Charlotte y Louis en este país podría complicar mucho la planificación de la seguridad por parte del equipo encargado de este cometido. Fuentes de Palacio han asegurado a The Mirror que todo estará controlado a la perfección. La seguridad será sólida y Kate y Guillermo no correrán ningún riesgo, aseveran con rotundidad. Será un desafío asegurarnos de que estén a salvo, lo que sería más difícil si George, Charlotte y Louis estuvieran allí. Ha añadido. La seguridad será sólida y Kate y Guillermo, donde ella se acercó a la perfección. La seguridad será sólo una de las vidas y Burgos, donde ella se acercó a la perfección. Siguen a la perfección del arquitecto de la perfección. Hay una competencia de seguridad. Una de las vidas para la perfección. Está en la perfección del equipo encargado a la perfección. Gracias por ver el video.